Los médicos de familia somos todólogos, nos ocupamos de la persona, del paciente, del sujeto, de su vida, de a lo largo de su vida, de su historia, de su familia. Y en vez de ser cachitólogos, que son los que se ocupan de un cachito de la persona, de los ojos, de los pulmones, de los riñones, nosotros ocupamos de todo. Y tratamos de integrar la información de los pacientes en un todo vital que además empieza en un momento dado y acaba cuando la muerte se pone entre medias. Nosotros tenemos muchas incertidumbres, no sabemos qué es lo mejor en un momento dado, tenemos que comernos ese marrón, llevárnoslo para casa, estudiárnoslo y darle una respuesta la próxima vez. La próxima vez que normalmente es al cabo de muy pocos días porque en un sistema como el nuestro la accesibilidad del médico de cabecera es absoluta. En la atención primaria, permanentemente estamos haciendo investigación. Unas veces es simplemente la búsqueda de información para responder a preguntas más o menos sofisticadas y respuestas que ya están establecidas, investigamos la respuesta mejor para el paciente en un determinado contexto y muchas otras veces nos planteamos el hacer estudios de investigación, tanto de tipo epidemiológico, epidemiología descriptiva sobre todo, pero muchas otras veces hacemos análisis de la información, profundizamos en datos clínicos e incluso a veces llegamos a conclusiones. No siempre. Es muy difícil ser aséptico y ver las cosas sin sesgos. Sesgos. Investigar es comprobar que lo que yo creo que sé es verdad o es mentira y cambiar. Por tanto, investigamos cotidianamente, todo el mundo investiga. El señor que se está subiendo al autobús todos los días y todos los días cuando mete la tarjeta en el autobús espera que se produzca una reacción y el día que no mira a ver qué pasa, si llueve o si se ha humedecido la tarjeta, deduce que la humedad de la tarjeta impide que aquello contacte y le haga pi, todo el mundo estamos todo el día investigando. Los médicos de una manera especial porque estamos en contacto con una realidad biológica que es cambiante y con un conocimiento, con un bagaje de conocimiento que es permanentemente cambiante. Por tanto, la actitud investigadora nos corresponde a todos. Todos tratamos de cotejar lo que sabemos y modificarlo. Otra cosa es la gente que investiga o no investiga de una manera sistemática, de lo que llamamos publicar o hacer ciencia en el sentido más laxo del concepto o más extenso del concepto. Todo el mundo debería en nuestra profesión tener un espacio para la investigación que puede ser más o menos regular o más o menos sistemático. No todo el mundo tiene que ser un experto en estadística o un conocedor de la estadística o un manejador de la estadística porque el concepto está equivocado. Investigar no es estadística, investigar es tener una pregunta. Yo cuando la gente a veces me pide ayuda en la parte metodológica, siempre convoco a la persona, le digo que guarde los papeles y le digo, dime cuál es tu pregunta. Claro, desafortunadamente muchas veces me dice, no, tengo un problema con chi cuadrado. Mire, con chi cuadrado lo arreglamos, pero si usted no tiene pregunta, si usted no tiene cuestión, difícilmente vamos a poder contestar a su problema. Muchas veces la mayor dificultad, sobre todo la gente joven, los investigadores jóvenes, la gente que empieza a intentar hacer una tesis, es que no tiene una pregunta. Y sí la tiene, pero no la sabe formular. Esa es la parte en la que todos somos investigadores, hacernos preguntas. Luego ya buscaremos la respuesta, la respuesta puede estar en la bibliografía, la respuesta puede estar ya contestada y sobradamente contestada, en cuyo caso lo que hay que hacer es también investigar en saber buscar respuestas, pero todos somos investigadores de una manera natural. Somos investigadores porque somos seres humanos y todos investigamos. En esta ciencia no hay nada seguro. Y entonces utilizamos las matemáticas para intentar manejar la incertidumbre de lo que decimos. La estadística se fundamenta en que no tenemos que estudiar a todas y cada una de las personas que existen sobre la faz de la Tierra. Si yo estudio a todas y cada una de las personas que existen sobre la faz de la Tierra, puedo decir con absoluta seguridad que el 30% son rubios, el 20% son morenos, lo que sea. Cuando yo estudio a una parte de ese todo y tomo n veces o x veces a ese grupo de personas a las que voy a estudiar, cada vez me puede salir una cosa distinta. De hecho, cada vez me va a salir una cosa distinta. Si yo cojo a 50 personas en África y 50 en Europa y 50 en Asia, voy a decir pues la humanidad, el x tanto por ciento son rubios, el x tanto por ciento son morenos. Si cojo otros 50, la proporción me va a variar. Lo que estoy diciendo con P menor que 0,05 es que si lo hago 100 veces, 95 me va a salir lo que yo digo. Y 5 me puede salir otra cosa. Por lo tanto, cuando digo que tengo una significación estadística, estoy diciendo que lo que estoy juzgando, de cada 100 veces que yo lo haga, 95 me va a salir así. Y otras 5 me puede salir de otra manera. Estoy asumiendo un nivel de incertidumbre controlado. Cuando digo que la significación es del 99%, o sea que P es menor que 0,01, estoy diciendo que de 100 veces, solo una puede no ser así. En el otro caso digo 5, 5 de 100. Eso es P. Cuando decimos que una prueba tiene una determinada sensibilidad y una determinada especificidad, lo que estamos diciendo es el valor que tiene la prueba para resolver la duda sobre la que le preguntamos. Hablamos de sensibilidad el número de veces que la prueba acierta. Si yo digo que una prueba, por ejemplo, la determinación de glucosa en la sangre, tiene una sensibilidad del 95%, estoy diciendo que de cada 100 veces que yo la haga, 95 va a acertar si el paciente es diabético o no es diabético, por ejemplo. Y la especificidad es justo lo contrario. Es el número de veces que la prueba da positivo sin serlo. Por ejemplo, en las pruebas de cribado es muy importante que sean muy sensibles, es decir, que la mayor parte de los casos en los que hay enfermedad sean detectados, aunque sea poco específica, es decir, aunque algunos de los que detecta no lo sean. Pero estoy intentando pillar a todos, por lo tanto, necesito una prueba muy sensible, aunque después tenga que verificarlos. Por el contrario, para confirmar una prueba, para confirmar un resultado, yo necesito una prueba muy específica, aunque sea menos sensible. Es decir, que cuando diga que es, es que sea seguro. Esa es la diferencia entre sensibilidad y especificidad. Por supuesto, la prueba óptima es la que tiene un 100% de sensibilidad y un 100% de especificidad. Pero no existe ninguna prueba, ninguna, en medicina que acierte siempre y que además, siempre que acierte, sea verdad. Entonces, esa es la clave cuando utilizamos las pruebas. El tema del tamaño de la muestra en un estudio tiene que ver con un concepto anterior que es la validez interna y la validez externa. Un estudio, un trabajo, puede tener una fuerte cohesión interna, estar bien hecho, bien organizado, pero no tener tamaño muestral suficiente para ser aplicable a la población general. Obviamente, si yo estudio cuatro pacientes de una patología que es relativamente frecuente, difícilmente puedo extraer conclusiones de qué va a pasar en todos los demás, porque son pocos. Este error, que es la falta de validez externa, se arregla aumentando el tamaño de la muestra. Pero no siempre, no siempre. ¿Hasta qué punto no siempre? Pues vamos a ver, a veces con muestras pequeñas, cuando la prevalencia de una determinada enfermedad es pequeña o cuando no tengo más casos, yo puedo hacer una primera estimación que me permita después confirmarlo mediante otro estudio. No hay que tener miedo al tamaño muestral. El tamaño muestral nos define cuál es nuestro poder estadístico. Es decir, cuando estamos diciendo que una cosa es verdad para nuestro grupo, saber cuánto de verdad puede ser para afuera. Es decir, cuál es la validez para todos los enfermos, o para todos los casos, o para todos los supuestos en que esa situación se da. El tamaño muestral es importante. Es importante conocer el tamaño muestral para saber cuál es el tamaño necesario para hacer afirmaciones consistentes, o al menos saber cuál es la falta de poder estadístico que tengo para poder hacerlas. Y entonces puedo denunciar, apuntar resultados, diciendo que como no tengo suficiente capacidad para decir que esto es verdad para todos los pacientes de esa determinada patología, pero que sin embargo mis resultados apuntan en una dirección. Normalmente los grandes hallazgos siempre empiezan con falta de poder estadístico, con falta de capacidad para hacer afirmaciones generales, y después se van confirmando en estudios posteriores hasta que se consoliden como una verdad universal. Por lo tanto, yo creo que hay que perderle el miedo al tamaño muestral, y hay que perderle el miedo porque no necesariamente tenemos que hacer afirmaciones que sean definitivas en las cosas. A veces se pueden hacer pequeñas afirmaciones que posteriormente se verificarán mediante estudios más extensos. Contrariamente a lo que os cuentan en la facultad, contrariamente a lo que os dicen que somos muy importantes, bueno, epidemiológicamente la mejora de la expectativa de vida en los países occidentales es fruto de la mejor alimentación, de la mejoría del medioambiente, del saneamiento de las aguas de bebidas y residuales, y en último lugar, quinto o sexto lugar, del sistema sanitario. Somos importantes, no somos imprescindibles, y tenemos que dudar siempre de que los resultados que obtenemos en los pacientes sean fruto de nuestra gran sapiencia y no fruto de la casualidad, del azar, de la biología o de fenómenos que no controlamos. Por lo tanto, siempre dudas y siempre un criterio escéptico con respecto a lo que está pasando. Después de eso, pues sobre todo, les daría un consejo muy importante. Aprender inglés. Aprender inglés. Hoy en día, la ciencia discurre por las lenguas anglosajonas y los que no saben inglés están amputados en su capacidad de aprendizaje. Ese sería el triple consejo que os daría. Dudar, dudar y aprender inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!